Ahora veamos estas imágenes del preciso momento en que un avión militar en la India pierde altura y se estrella durante un festival aéreo. Al menos dos personas murieron y otras diez que se encontraban en el edificio sinestriado resultaron heridas. Miles de espectadores se habían congregado para presenciar la exhibición de acrobacias aéreas India Aviashow Show. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. Y por ver si usted no visual se hayan preamado.